Pues nada, familia de En Casa Contigo, hoy he conseguido un triunfo. He conseguido raptar, por fin, a nuestra querida Carolina, de su cocina a la otra cocina. De sus tartas magníficas que hace para sus clientes, así personalizadas, que tienen tanto éxito, hacer aquí, chiquititas, mini tartas, cupcakes, que es lo que nos va a hacer hoy, y creo que cupcakes de vainilla, ¿verdad? Sí, de vainilla, porque nos han pedido muchísimas veces que hagamos este básico. Ya a partir de aquí comenzamos con el básico de vainilla, y ya a partir de aquí comenzamos a inventar zanahoria y un montón de cosas. ¡Uy, qué rico, qué rico! Pues nada, vamos a aprender a hacer ese cupcake básico, que están tan de moda y los sigan estando durante muchísimo tiempo, porque tan chiquititos se comen muy a gusto, y son para desayunos, meriendas, para picar, para decorarlos, para el cumpleaños, para el cumpleaños, todas las utilidades. Cuando tú quieras, cuéntanos los ingredientes que necesitas para esto. Bueno, vamos a necesitar, los ingredientes que necesitamos son dos tazas de harina de todo uso, media cucharadita de sal, dos cucharaditas de levadura en polvo tipo royal, no la de panadería, necesitamos media taza de mantequilla o de margarina, que son 115 gramos, tres cuartos de taza de azúcar, que son 170 gramos, dos huevos, una taza de buttermilk o de leche, que son 240 mililitros, una cucharadita de vainilla, de esencia de vainilla, y la ralladura de un limón. Por supuesto, como siempre, vamos a necesitar también nuestro molde para cupcakes y los capacitos de papel. Bueno, vamos a comenzar como siempre, que es precalentando nuestro horno a 170 grados centígrados o 340 grados Fahrenheit. Una vez que ya tenemos todo preparado, todo medido, pues empezamos. Vamos a comenzar, Silvia nos va a ayudar a mezclar. Es que si yo no ayudo, no sale bien. Claro, es que no, es que ese toque especial tiene que tenerlo ella. Entonces colocamos la harina, le vamos a colocar la sal y la levadura. Ya la harina la tenemos previamente tamizada, entonces Silvia ahorita lo que va a hacer es mezclarla un poquito así para que toda la levadura esté por todas partes y la sal también. Y mientras tanto, yo me voy a dedicar a batir la mantequilla con el azúcar, hasta que la tengamos completamente integrada. Aquí batimos, batimos, batimos hasta que esté perfecta. Bueno, ya tenemos completamente integrada la mantequilla con el azúcar. Entonces apagamos un poquito. Y creo que yo también tengo integrado, como dicen los profesionales, los ingredientes secos. Exactamente, entonces esto lo vamos a dejar aquí reservado un poquito. Entonces ahora vamos a ir incorporándole los huevos. Los tenemos que incorporar uno por uno. Entonces agregamos uno, batimos muy bien, ¿vale? Para que no se nos corte. A veces da como el aspecto, si tú no bates muy bien cada uno de los huevos, da el aspecto así como si estuviera como cortada la mezcla. Y no pasa nada porque realmente los cupcakes o el bizcocho, porque esto también se puede utilizar para hacer bizcocho, va a subir, pero no va a subir en la misma cantidad. Pues ya sabéis. Entonces abatí perfectamente. Voy a dar un parche. Bueno, Silvia me va a echar una manita, agregando cada uno de los huevos. Cuando digas. ¿Ya? Ya. Uno. Ahí está. ¿Pero no? Ahí está. Ahí está. Y una vez que está bien batido, entonces vamos a añadirle la vainilla. Mmm, ¿cómo huele? ¿A qué huele rico? Mejor sabrá. Seguramente. Ahora, una vez que tenemos ya esto batido, vamos a dejar de último el limón, porque a veces se nos enreda en las varillas. Entonces yo siempre lo pongo ya de último, así un toquecito y ya está. Entonces ahora lo que vamos a hacer es irle incorporando la harina y el buttermilk en par, por partes. Entonces comenzamos siempre con harina, como ya les hemos contado otras veces, y terminamos siempre con harina, en tres veces. ¿Vale? Entonces Silvia, tú me ayudas con la harina. Vamos a ponerle un tercio más o menos. Exactamente. A ver. Vamos a ver porciones más o menos por aquí. Cuando tú me digas. ¿Vale? Sí, ya. Bajamos un poquito con nuestra espátula para que se mezcle todo. Y yo le añado la mitad del buttermilk que tenemos. Ahora le ponemos la segunda tanda de harina. Yo le añado ya lo que nos resta del buttermilk que ya les hemos enseñado en casa contigo a hacerlo. Y si no tienen, pues no pasa nada con leche. Les va a quedar igual. Muy bien, Silvia ya el final. Ya rematamos con lo que nos queda. Y ya lo que queda todo adentro. Vale. Y ya está. Ya está listo. Y como les dije, entonces ya al final lo que queda solamente es añadirle el limón. Que esto es opcional. Si ustedes quieren lo ponen, si quieren no lo colocan. Pero es que le va a dar un gustico diferente. Un aroma. Totalmente diferente. Ya está mezcladito. Muy bien. Y entonces ahora, ya que ya tenemos toda nuestra mezcla perfectamente homogénea, entonces lo que vamos a hacer es rellenar nuestras cápsulas. Entonces, lo vamos a llenar hasta las dos terceras partes. Bueno, Silvia, tú me echas una mano también. Claro. ¿Lo hacemos a dúo? Sí. A ver qué tal me sale. Me lo ponemos aquí dentro sin moverlo, ¿no? Sí. Dos terceras partes. Exactamente. Estoy haciendo más monos. También. Pero mira, si lo hacemos así, ¿verdad? Entonces él va bajando. Va bajando. Y ya está. No los necesitamos planos porque también queremos que tenga ese, como ese bombadito, esa capita por encima. Me siento como una niña haciendo estas cosas. Me encanta. Vuelvo a la infancia. Lo que no hacía antes lo hago ahora, fíjate. Bueno. Lo estoy aprendiendo. Y ya los tenemos listos. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es que nos los vamos a llevar al horno aproximadamente como unos 18, 20 minutitos. Una vez transcurrido ese tiempo, de todas formas, el olor también. Ustedes cuando van conociendo su horno se dan cuenta cuando las cosas ya están empezando a estar bien. Cuando ya huele a café. Por el olor. Cuando empieza a oler rico la cocina, pues ustedes vienen, abren el horno, pinchan en el centro. Si les sale limpio el palito, es que ya está listo. Ustedes lo sacan, lo dejan enfriar y ya después que estén fríos, bueno, ustedes hacen lo que ustedes quieran. O sea, comérselos en una palabra. Exactamente. Vamos allá. Ahora nos vamos al horno. Bueno, amigos, ya tenemos nuestros riquísimos cupcakes de vainilla. Ya los hemos sacado del horno, los hemos dejado enfriar y pues aquí tenemos el resultado. Ya sabemos que la forma de guardarlos, de conservarlos, ellos duran aproximadamente bien, como tres días aproximadamente. Los guardamos en un envase de estos herméticos y ya está listo. No los metan en la nevera, así están perfectos, pues se van poniendo durillos. Se ponen duros en la nevera. Pero mientras tanto, fíjense cómo están de esponjocito. Vamos a abrirlos. Uy, Silvia, que no. Es que... Fíjame, mujer. Es fuerte. Es que no lo puedo resistir. Es más fuerte que yo, es más fuerte que yo. Aquí están buenos. Aquí están riquísimos. Qué pecado. Es que están divinos. Fíjense el esponjocito que están. Esto está, vamos, de vicio. ¿Puedo un poquito? Claro que sí. ¿No me vas a pegar? No. Si era broma. Uy, qué ricos están, de verdad. De verdad. No dejes de hacerlos. Están exquisitos. Si me atalanto. Ya me lo contaré. No dejéis de hacerlos, de verdad.